¡Vamos! ¡Headshot! ¡Hostia! 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 ¡No! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Conexión PlayStation. Hoy estamos, adivinad, World of Tanks. Fue la beta, la segunda beta la semana pasada. Y ahora pues para PlayStation 4 tenemos muchas cosas, muchas novedades. Tenemos dos mapas exclusivos. Uno además es el más grande que se ha hecho jamás para World of Tanks. Y lo tenéis en exclusiva para PlayStation 4. Entonces, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a nuestros enemigos y acabar con ellos. Hay que ser un poquito más inteligente que el rival y ver cómo está. ¿Es el enemigo? Pero vamos a ver. Ahí está, ya le he dado, ya le he dado, ya le he dado. Venga, 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 venga. Ahí está. Vamos a acabar con él. Ahí está, uno más. Sí, fuera. Vale, primer tanque fuera. Primer enemigo eliminado. ¡Uf! Estamos 6 a 8, ¿eh? ¡Vamos! No os suicidéis, ¿eh? Que no os maten. Y ahí está, bien, bien acabado, bien terminado, bien terminado, bien. ¡Maldita sea! Esto derecho a la punta es fatal, ¿eh? Porque se nos ha trancado el cañón. Vale, hay tres. Maravilloso. Venga, mal juego. ¡Mierda! Mierda, mierda, voy a ir por detrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! Turbo tanque llevo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Qué velocidad de crucero, vaya! Vale, me voy a subir por aquí a ver si me deja. ¡Vale, ha aparcado el tanque y se lo llevo la grúa! ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, ¿cómo me curo? No me puedo curar ni tengo opciones, ¿no? ¡Ojo! 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 ¡Se acabó ahí! ¡Vamos! Queda uno, chicos. ¡Oh! ¡Me ha matado! ¡Oh, hemos perdido! Creo que he hecho una buena... Me han dado un montón de cosas. Un poco lento el proto este, ¿eh? Tengo que decir que ha sido un poco slow motion. Vale, yo voy a cogerme el M22 Locus PS. A ver este qué tal va. ¡Hombre! No podemos comparar la velocidad que lleva esto, niño. Podemos pillarles por la espalda. Es posible que me encuentre alguno que quiera hacer lo mismo que yo. Técnica de la envolvente, ¿eh? Vamos a llegar a la marca esa de ahí. Les estamos dando bastante, bastante para el pelo, tengo que decir. No he matado a nadie y ya están casi todos muertos. O sea que... Ese lo voy a matar ahora. A cambio, lo han matado. ¡Pah! No hemos tenido que hacer mucho en esta partida. Vale, voy a intentar hacerlo. Ahora voy a hacerlo... Voy a ir directamente al grano. Sin miedo. Venga, ha hecho algo... Eh, por lo menos ha hecho daño ahí. Ahí está. ¡Madre mía, niño! ¡Madre mía! ¡Qué masacre! ¡Pum! Venga, el podador de la pradera. Me la juego. ¡Voy a morir! ¡Pero he morido matando! Es que son malos, ¿eh? Es que mira que son malos. Que he estado ahí medio parado un montón de rato. ¡Vamos! Esta partida me venía aquí arriba. A ver qué he hecho. A ver, a ver. Que me lo pone aquí. Equipo, vamos. Ahí tercero de eficiencia. Vamos a ver ahora ya en campo real contra otra gente. Vamos a ver qué tal se me da. 5, 4, 3, 2, 1. Enemigos en el área. Sí que hay enemigos en el área. A ver. Me voy a seguir a este que tiene pinta de saber de dónde viajar. Maldito tren, ¿eh? El trencito este no está para la visión. Ya, ya lo he visto. Ya me ha visto. Ya me ha visto. Vamos. Vamos. Le he perdido, le he perdido de vista. Pero le he dado, le he dado. Bien. Está bastante jodido. Hemos cambiado de tanque. Vamos a irnos a la ciudad. Nos han destruido absolutamente. Nos pasa por ser por unos ingenuos. Yendo ahí con el tanque a lo loco. Bueno, este es un poquito peor. A ver por aquí. Me meto por aquí. A ver. A ver aquí. Campeando ya con el... Por el lado, chavales. Voy a super morir. Lo que pasa cuando te matan es que tu tanque se queda... Se sigue quedando en la partida hasta que termine. Entonces, mientras tanto, pues puedes... O bien vuelves al garaje como estamos aquí. Cogemos otro tanque. Este Locust que hemos vivido con él antes. En la partida anterior que hemos muerto. Headshot. Aguantar con lo que me queda de vida que es nada. ¡No! Quiero irme con una victoria por lo menos. Tiene que ser esta la victoria. Vamos. La tanqueada. Y... Vamos. Headshot. Hostia, 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 hostia. Hostia. ¡No! No me va, no me va el motor. ¡No! Y hasta aquí el gameplay, chicos. Espero que os haya gustado. Espero que hayáis disfrutado de World of Tanks. Tienes que estar atentos a las redes sociales. Y nada más. Esto es Conexión. PlayStation, soy Tony MC. Me podéis seguir en Twitter, en Facebook. Me podéis seguir por la calle. Nos vemos en más vídeos. Y ahorrate el comentario ofensivo de... ¡Eres un manco! ¡No! 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 ¡No!